Vamos. Ah no, paso. Jack. Tráeme eso. Jack. Esto pido Jack. Supongo que porque está muy lejos no lo ve. Uy, cinco balas, ¿no? Pues no está mal. Vámonos. Interesante. Dios. Vaya, vaya, vaya. Hay más. ¿Cómo manejaremos este? Muy bien, están sobre nosotros. Ya era hora, rayos. Me dieron. No te preocupes, detengo. Buen amiguito. Jack, una descarga. Hagámoslo otra vez. Fuera, amiguito. Me dieron. Bueno, voy a buscar otra. Te tengo. Dame una mano. Ya se está recargando. ¿En serio? Ahora mismo voy. Ayúdame. Vale. Jack, trampa de descarga. Fuera, amiguito. Es que el peor es que no lo veo. Es que el peor es que no lo veo. No lo veo. No lo veo. Ya estás bien. No lo veo. Fallé. Vale. Los rayos llegó aquí. Otra vez. Muérete. Muérete, concha tu madre. ¿En serio? ¿En serio? Me dieron. ¿Qué me está pegando? Joder. Ah, ya vi. Arriba, compañera. Me dieron. Sí, voy. Me desangro. Ok. Vamos. Vamos. Lo siento, viejo. Fuera. Ese es el último. Pues sigamos con los satélites. Esta madre, casi me matan estos pendejos. Ahí, junto a la puerta. Ahí más. Gracias. Muy bien. Cayeron. Otra vez. Vamos. Joder. Vaya asustote que me metieron. ¿Qué dice? Busquen la ojiva. Vale. Vaya, vean esto. Debió ser una gran perea. Lo fue. Paddock, luchaste por ser quien lanzara el martillo. Pero ahora dices que es un error. ¿Qué sucede? Si hacen el lanzamiento, conseguirán tiempo. Pero al final, ganarán ellos. Debería saberlo. No, nada de eso. No. ¿Por qué ganarían los Locus? No entiendo. Entonces, ¿por qué nos ayudas? O sea. Si estás en contra, ¿por qué nos ayudas? Odio estas escenas con mucho, mucho, demasiado brillo. Demasiada luz para mi gusto. Vale, quita. Uy, tres. Buenísima. Y me parece que había un arma. ¿Mulcher? Nah. Sí, está bueno, pero no. Puerta soldada. Entonces es la puerta que buscan. El problema es que en el momento en que se lo pida Jack, vendrán. Mierda. Aquí vamos. Bueno, preparémonos. Aquí vienen. Hmm. Mierda, tenemos Rubis. ¡Que no se acerquen! ¡Llegan más! ¡Y, por favor! olvídeme compadre cuando se calienta la aprendizaje voy a matarlo solo necesito que no se meta no creo que eso vaya a permitirme no me va a dejar es que está muy cerca, voy a tener que jalarme gracias no sabía que se podía atorar así que indicamos que fue suerte más arrompedora vámonos esse que si mis padres no se hubieran ido de Basgar mi padre podría haber luchado contra los hombres de Pádoc tu, Basgari que hacia tu padre él era un Sirucano entonces tuvo suerte disparamos a todos los doctores que capturamos Jajajajaja agresivos, está bien, debería ser por aquí, agarra el otro lado vale creo que tenemos nuestro motor eso es encontramos la ojiva espera veo a los demás a cada lado de la cámara subamos en esa grúa los cargaremos uno por uno vale, eso se ha olvidado vámonos Jack supongo que no será igual que la última, que como la última vamos, hagámoslo cuál plataforma primero decidete decisiones, decisiones bien, aquí vamos ah, algún problema viejo no, lo estoy esperando oye, el pado tiene una opinión interesante del martillo de un alba y quién es él para juzgar, si trató de lanzarlo muy bien, carguemos esa cosa en la ojiva mmm, parece una zona pelea de pelea enseñará para que peleemos vale, podría apretarlo y empezar con este desastre o podría explorar y es lo que voy a hacer un arma moucher vale no hubiera esperado a lo mejor me darán más cosas no pasa nada porque hay armas, tantas armas de él no voy a esperar vale, hay otra plataforma ahí por ahí que se puede bajar y creo que es todo no hay nada interesante bien, aquí vemos la cochinada esa que trae del otro lado y vemos qué pasa, chicos parece importante, ¿no? oigan, despejen el riel tal vez baste con un golpe ya, ya tal vez necesita un empujón ah, Dios no, 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 no asáltame el otro el otro ¡Defendo! ¡El pisoteador número dos abandonó la plataforma! ¡Y nuestro satélite se reúne con la ojiva! ¡Uno menos! Entonces llevemos la grúa al otro lado Bien, ahora mismo Vamos No lo creo, pero tampoco lo veo ¡Aquí somos blanco, fácil! ¡Boss, súbelos más! ¡Voy! ¡Lanzando granada de trasmentación! ¡Ay, mierda! ¡Esto es justo lo contrario! ¡Sí, ya lo sé! ¡Entendido, entendido! ¡No te detengas! ¡Bajo lo que puedo! ¡Objetivo abatido! ¡Objetivo derribado! ¡Mierda! ¡Un Sion! ¡Y también tenemos un bastión! ¡No me jodas! ¡Adiós! ¿En serio? ¿En serio? ¡Tenemos que bajarnos de esto! ¡A la izquierda hay una plataforma más alta! ¡Sujétense! ¡Llévanos ahora! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Lanzando! 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 ¡No! ¡En serio! ¡Ah, se te fue! ¡Ya lo sé! ¡Es como estacionar un bote de helado! ¿En serio? Ok, yo también ¿En serio? ¿En qué momento subió? ¡Fuera! ¡Lanzaron una granada de destellos! ¡Fuera! ¡Y quédate abajo! ¡Fuera! ¡Fuera! No voy a usar eso para matar a ese, ¿verdad? ¡Fuera! ¡J.D., ¿esos eran todos? ¡Ah, eso parece, sí! ¡Faz, ensambla la grúa para que podamos conectar el satélite! Terminemos con esto Hmm ¡Oh, no! ¡Rabaños! ¡Rabaños! ¡No se alcanzaron! ¡Alimínenos! ¡Ya! ¡No se hagan! ¡Sí! ¡Para la grúa! ¡No se hagan! 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 ¡Ah! ¡Oh, Dios mío santo! Sí, ya te vi, espera Un rebaño menos Aún no salimos de esto ¿Dónde está? ¡Estás muerto! Bien Grandioso Eso estuvo bastante Bastante duro, ¿verdad, gente? Stop shit Esa pendejada no me sirve de nada Algo caiga aquí No, está abajo la cosa esa ¿Algo más? No creo, creo que es todo No veo nada más que resalte orilla Nos vamos Debe ser aquella ¿Por dónde venimos? Acá, balas Cuidado con la cabeza Ahí va el satélite 2 Interesante Vamos Listo Muy bien, todos los satélites asegurados De regreso a la grúa Llevémoslos al hangar No quiero ser aguafiestas Pero si no abrimos esa puerta No iremos a ninguna parte Ven, arriba hay una plataforma Vamos para allá Me leíste la mente Suban todos Bien, tenemos que subir Disipado tiene razón Y es mala idea lanzar los satélites Otra vez con lo mismo No lanzar esos satélites Es peligroso Créanme Un mundo en llamas Es mejor que el mundo que quieren Devolvemos esta cosa al hangar Nos preocuparemos por el resto más tarde Uy Dios Otra vez el martillo Martillo, martillo, martillo Esto martillo El otro martillo Aquello Me estoy dando nerviosismo Apúrate, apúrate Quiero terminar el capítulo Vale Vamos a probar Chicos, se va nuestro transporte Al abrir esa puerta Debió activarse alguna automatización Así que lo cuidamos a pie entonces Nah, justo cuando comenzaba a dominarla Nos vamos Necesito ayuda aquí Vamos Vamos, por estas escaleras No podemos perder esa ojiva Sí, ya sé que tenemos que cuidarla Pero ¿Quién nos va a cuidar a nosotros? Ahí está Sigamosle el ritmo Cuidado Bajo nosotros Lo siento amigo Vamos a probarla por el top Jack, trampa de descarga Jack se está recargando Vale Vale ¿En serio? ¿En serio? Pedazo de animal 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 Lo siento, amigo. Hola. Jejeje. En tu f***ing face. Vamos, alcancemos a los satélites. En tu f***ing face. Por si la tenías fea, cabrón. Un camino por aquí. Ahí está, sigámosle el ritmo. Estamos escoltando a los satélites de vuelta al hangar. Bien, seguimos desencriptando estos archivos, pero estamos avanzando. Todos al esquife. Encontraremos el cohete a tiempo. Muy bien. Vamos en camino. Muy bien. Los satélites están sanos y salvos. Si queremos salir de aquí, deberíamos cruzar al otro lado. Vamos. 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 En serio, no le dio. Lo siento, amigo. Te tenía que decir y se dijo. Muy bien, cayeron. Adelante, Delta. Parece despejado. Kate, para que sepas, ya sea que funcione el martillo o no, me alegra estar aquí. Sí, pero si no hacemos funcionar el martillo, no importará si mi Instagram. Busquemos un camino de regreso. Tanques No me agrada la idea de esos tanques Sé lo que lo proponen y no me gusta ¡Atrás! ¡Sepáremonos! ¡Que no nos encierre! ¡Siguen disparando! ¡Lo tengo! ¡Jack! ¡Trampa de descarga! ¡Todos muertos! ¡Quítense de ahí, pelotudo! ¡Ah! ¡Qué mierda! Lo siento, carguero ¡Muere! ¡Por esa razón el ascensor No estaba premido para bajar Porque por aquí íbamos a salir Sube ¿Quién diría que armar un cohete Sería tan difícil? Veamos Científicos Científicos aeroespaciales Y cualquiera que haya usado la expresión No es física cuántica ¿Qué pensaste? ¿Que solo presionaríamos el botón lanzar? ¡Oh, ya veo! ¡Sí! ¡Ennócate con el atractivo! ¡Vas a mermar su ego! ¡Ay, cálmate! ¿Cómo que lo voy a descubrir? ¡Eh, baby! ¡Eh, paddock! ¿Aún estás ahí? Tengo una pregunta para ti No, estoy en mi hora de comer Bien, ¿qué fue exactamente lo que te impidió lanzar el martillo? Los problemas habituales que enfrentan 200 patriotas Dedicados en su intento por derrotar a 3,000 cobardes Saben, podrían haber aceptado el armisticio Y salvar muchas vidas Como dice un proverbio Gorazni Es mejor una guerra justa que una paz injusta ¿Y cuántos proverbios Gorazni justifican la guerra? ¡Ah, la mayoría! Muchachos, los controles del puente no estaban conectados a la red Así que el virus del comandante de la base no los afectó Pero hace décadas que no se ha elevado el puente ¿Qué estás diciendo? ¿Te preocupa que tu gente no pueda levantarlo? No, ellos se encargarán Pero el puente es viejo y está oxidado y... No se demoren mucho cuando estén debajo de él Entendido Muy bien, ya lo oyeron Vayamos al puente Y bien, ese tal Pado ¿Cómo es que Perth lo conoce? Parece que Padox sirvió en la CGO por un tiempo ¿Ese tipo era de la CGO? ¿Cuándo? No se sabe Y tampoco parecían muy dispuestos a hablar sobre el tema Alegamos que nos dice Crucemos el puente hacia la plataforma giratoria Bueno gente, yo aquí lo voy a dejar Espero les haya gustado Nos vemos la próxima Soy Bill, me despido Chao Ven, suscríbete Comparte este video Ven a ver Giz Nos vemos en otro video